Último bloque, amigos, desayunos informales, 9 y 49 de la mañana y tenemos más para compartir, Leo. Sí, porque tenemos las noticias referentes a la gente de mayor edad. Han sido muy preocupantes en los últimos días al brote en el residencial de Fraiventos, que recordemos hoy actualizó, hubo más fallecimientos, ya son 20. Se sumaron brotes con fallecidos en residenciales de Dolores y de Durazno. Esas son las malas noticias. Por otro lado, hay una buena noticia que es que comenzó a darse número para vacunar a la franja de edad de 71 a 79 años y esta vacunación comenzaría el sábado. Sobre estos temas, queremos hablar con Dardo Roldán, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, que nos va a dar su punto de vista. Bienvenido, Roldán. Buenos días para todos, para ustedes y para la audiencia. ¿Cómo les va? Muchas gracias. ¿Cómo ha tomado estas noticias, sobre todo la noticia tan impactante del brote en Fraiventos con 20 fallecidos? En primer lugar, sí, lo tomamos con mucha preocupación, independientemente de que nosotros en el día a día estamos en contacto con estas situaciones. Cuando pasan estas cosas se genera alarma en la opinión pública y en la prensa, pero son situaciones que se venían dando y nosotros desde el inicio de la pandemia, por lo que había pasado en otras partes del mundo, temíamos que esto podía suceder. Por todas las medidas que se han tomado y por todo el trabajo que se viene haciendo, esto se ha ido postergando en el tiempo, pero lamentablemente debido a la cantidad de casos que han aumentado en la sociedad en general, también se ha visto que han aumentado dentro de los residenciales. ¿Implica? Porque una frase que se usa mucho es, donde hay protocolos no hay contagios, cuando se respetan los protocolos no hay contagios, es una frase que se usa mucho desde el gobierno. ¿Que haya entrado el virus a estos residenciales implica una falla en los protocolos? No siempre implica eso, porque lamentablemente también se han visto casos aislados en los residenciales de un paciente que, por ejemplo, es trasladado a un centro asistencial por cualquier motivo y se le hace un test de COVID y da positivo y luego se hace el hisopado a todos los residentes y a todos los funcionarios y también hemos tenido casos que han sido todos negativos y solo ese paciente ha dado positivo. Entonces no siempre viene acompañado de una falla en los protocolos o una falla en el trabajo de los establecimientos. Nosotros también vemos que hay un prejuicio muy importante con respecto al trabajo en los residenciales y siempre está en tela de juicio los cuidados o el trabajo que se hace para vincularlo con los problemas de salud. Pero en esta situación actual, Roldán, ¿qué sería lo necesario? O sea, mantener los cuidados de no permitir el ingreso de personas extra residenciales, por ejemplo familiares, o cómo tiene que ser el cuidado con las personas que trabajan para evitar que ingresen casos de afuera y se contagien. Sí, sin duda que al aumentar los casos en la sociedad aumenta la exposición que tenemos todas las personas que trabajamos allí y eso hace que los protocolos sean bastante más estrictos o tener más cuidado y solicitar sobre todo al personal que se cuide mucho tanto dentro como fuera del trabajo porque eso hace que el virus demore en entrar o que si entra lo haga con menos agresividad. De todas maneras también ingresamos personal de salud, de los prestadores de salud y las visitas en esta etapa están siendo muy limitadas y con mucho protocolo de seguridad que desde las fiestas venimos tomando para tratar. En su momento se solicitó y se recibió mucha inquietud con respecto al distanciamiento y a la soledad de algunas personas y a lo que extrañaban esos encuentros y se extremaron las medidas de prevención para que esos encuentros fueran lo más seguros posible. Pero sí, en esta etapa estamos tratando de limitar mucho el ingreso, si bien no somos nosotros desde la sociedad científica o los médicos o los especialistas los que debemos dar las directivas de sí o no o de cómo y cuándo restringir las visitas. Nosotros lo que sugerimos es que se limiten mucho y que le pedimos un esfuerzo más tanto de los residentes como de los familiares porque al estar en el periodo de vacunación tenemos que extremar las medidas de prevención en este proceso para poder llegar a ese periodo de vacunación lo mejor posible y que sea efectivo y que estos encuentros puedan ser mejores más adelante. Justamente en ese sentido, Roldán, porque más allá de la salud física también está la salud emocional y las personas mayores que están muy solas en este momento, más allá de que estén rodeados de gente, no pueden estar con su familia, con sus seres queridos, que en los últimos días, digamos, es algo muy importante. Ustedes han notado por estas medidas que se tienen que tomar por el tema de la pandemia que haya crecido el deterioro de las personas que están en los residenciales físico y emocional. Sí, hemos visto claramente cambios, tanto físicos como emocionales, no solo en las personas que viven en los residenciales, sino también en las que están fuera, en las que viven solas o en las que viven en familia o en pareja, debido a que hubo un cambio muy drástico, mucho más fuera de los residenciales, en la forma de vida, ya que ellos estaban acostumbrados a un nivel de comunicación y de sociabilización mucho más importante que las personas que están dentro de los residenciales. Las personas que están dentro, si bien se nota claramente el distanciamiento con los afectos, siempre hay alguien, algún funcionario o alguien que trabaja allí, que pueda detectar en forma más precoz la falta o la necesidad de ese contacto y se pueden tomar estrategias para tratar de solucionarlo. Pero los que están fuera hemos visto que se ha notado mucho más, sobre todo en el desacondicionamiento físico y claramente en los síntomas depresivos. Roland, para cerrar, con lo que pasó en Friventos, muchas familias o algunas han tratado o han retirado a sus parientes, a sus familiares, adultos mayores de ese centro por la gravedad del brote. ¿Qué opina de que esté ocurriendo eso? A nosotros, con situaciones puntuales, no queremos hacer mención porque no tenemos toda la información como para emitir una opinión, pero sí nos parece importante que esto está pasando en toda la sociedad y no solo en los residenciales, y no solo en las personas mayores, si el miedo y la angustia están todos, porque cada vez, como ha aumentado la cantidad de casos, hemos visto más cercanos los problemas. También sacar a las personas de los residenciales en este momento que están potencialmente enfermos, no creo que sea la mejor opción, pero eso había que evaluarlo en situaciones individuales para ver qué es mejor para esa persona, porque detrás de esa persona no solo está esa persona, sino está la familia, y hay un equipo de trabajo que está intentando que esto sea bueno. En este momento seguramente hay muchos establecimientos que están utilizando mucha medida de protección, están todos con sobretúnica, máscaras, tratando de que las personas estén bien, y están trabajando y están haciendo un esfuerzo. A veces, como decía antes, hay un prejuicio de que las personas mayores están solas, a nadie les importa, y es todo lo contrario. Hay mucha gente que hace un esfuerzo muy grande porque estas personas estén bien, e incluso las familias y ellos mismos, esforzándose por protegerse y por estar mejor. Bien. Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología, muchas gracias por esta entrevista, esperemos que estos casos no se repitan con esta gravedad. Ojalá. Esperemos eso y estamos a las órdenes. Gracias. Buenas jornadas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.